Voy tato como Yakuza, ma Ando con puro que si la saca la usa y na Acá no vamos a perder el time La mala vibra que cargaron la quité con un chamán Y no puedo volar pues no tengo alas Ya perdí a dos amigos por culpa de las balas Aún me quedan unos cuantos en las buenas y malas Antes nadie creía en esto, ahora llenamos alas Mientras mamá agarra otros aires Que si la pego en esto pago el vuelo a Buenos Aires En el cantón un BM y un Lowrider Par de cubanas en el cuello dos Rottweilers La perreamos en la calle, no en la disco Si me voy con otra no contesto, dejo en visto Si se pone loca no le insisto Si buscan problemas no resisto Están en la fiesta metiéndose perico Empezamos pobres, vamos para ricos Tengo gente afuera moviendo lo que predico Y a mis bros puestos por si algo necesito Nadie nos para, está comprado el Federico A vuelta de rueda chico no me mortifico Los niños del barrio están jalando a pala y pico Para vestirse bien y no acabar siendo convictos Nadie lo sabe pero está bien dura Menos de 5 grados sintiendo calentura Luis bien ready, la mano en la cintura Nadie se deja llevar por lo que se murmura Ese semáforo rojo yo lo quiero verde Yo no quiero monedas, quiero muchos verdes Si no le busco pues no quiero verle Me encuentro mejor solo ni pa' que moverle ¡Welp wupe! Oup! Oup! Gracias por ver el video.